Muy bien, nuevos desafíos. Vamos a jugar nuevamente por equipos. Primero el equipo número uno, luego el equipo número dos. Vamos a jugar a súper veloz. Uno de ustedes, eligen quién, va a responder las preguntas que yo le hago. El otro, con el carrito, va a ir buscando los productos que son las respuestas correctas. El que más productos junta en dos minutos es el ganador. ¿Estamos? Cuando encuentran el producto dicen, pa, otro, vamos, sí, dale, ya está. Y si no lo encuentran, pueden decir paso en el momento que quieran. ¿Estamos? Arranca, por favor, donde vos quieras, ¿eh? ¿Arrancamos? ¿Qué elemento saca las hojas de la pileta? El sacahojas. El sacahojas, claro. Qué rápida respuesta. El sacahojas, tío. Dale, Diego. Claro que sí. Pero lo había visto porque es un parra gigante, chicos. Mirá para adelante, no podés soplar. Listo, gas. Dale, dale, dale. ¿Qué especia en polvo evitas comer en una cita? ¿Qué? ¿Ajo? ¿Ajo? ¿Qué? Ajo, 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 ajo. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Y vamos de que si paso, ¿eh? ¿Dónde hay ajo? Ay, no puedo mirar. No, no mires. ¿Dónde está el ajo? ¿Pasamos? No sé dónde está el ajo. Si paso. Paso, paso. ¿Cuál es la crema que nos pasamos antes de exponerlos al sol? ¿Protector solar? Sí, señora, protector solar. O señorita, no sé. Señora, señora. 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 Me separé. ¿Se separó? Y con esto es como... ¿Pasamos o no? Voy a buscar acá. ¿Protector solar, chicos? Dale, fácil. Dale, dale. Ay, ay, ay. ¿Qué siento? Está ahí. Dios ciego, este hombre. Ya está. ¿Qué se le puede ver en la boca para que se calmen? Un chupete. Un chupete. Pete, pete. Hay algo más fácil. ¿Vos sabés que va a tirar todo con el palo? Ay, ay, ay. Va a tirar todo con el palo. Aparte creo que en su vino hay un chupete de este chico. ¿Cómo se llama el endulzante? Endulzante. Eh, azu... Eh. ¡Azúcar! Paso. ¡Azúcar! 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 ¿Esto es blanco? Dale. Sí. No, endulzante blanco. Dale, dale, dale. Paso. Digo, ya estamos. ¿Cuál es el pan que generalmente convertimos en tostadas? El pan lactal. ¡Sí! El pan lactal. Vamos. Último diez. Vamos, último diez. Dale, 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 dale. Y si no encuentro, ¿qué querés? ¿Y si pasamos? Y te quedan cinco segundos. Eso está, ya fue. ¡Tiempo! ¿Sabés lo que hay por todo el chango con esto? Es que está bueno, ¿no lo podías dejar? No podías dejar, no pasa nada. Ahora te lo digo, ahora me lo dices. No te agarraste. Bueno, saca hojas. Trajeron saca hojas, un puntito. Muy bien. Bien, bien. ¿Qué más trajeron? Cheque incómodo esto, ¿no? Sí. Decímalo a mí. Protector solar, protector 30. Para allá. 30, muy bien. ¡Y azúcar! ¡Ah, chicos! ¡Ay, azúcar! ¡Ay, azúcar! Muy bien. Tres puntos, no está nada mal, chicos. No está nada mal. Vamos a ver cómo va el equipo número dos. Me gusta. ¿Quién responde y quién busca? Yo busco. Muy bien, Belén. ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo respondés? Ubicate donde quieras, Belén. Arrancá donde quieras y empiezo. ¿Cuál es el objeto que llenamos de cloro en la pileta y flota? Que le ponemos pastillas. El limpiador de pileta. No. El flotador de cloro. Sí, ese es la boya. Está bien. La boya. La boya. La boya de cloro. Vamos, vamos. Si no lo ves, si pasa. Lo mejor que nos puede pasar es que... Calle, sean ustedes dos. ¿Qué se le pone usualmente arriba el choripán? Eh, mostaza. Tenelo, pero tenelo si no. ¿Qué se le pone usualmente arriba el choripán? Mostaza. No, el choripán. No, eh. Chimichurri. Chimichurri, claro. Andá poniéndolo, no hace falta que venga acá, que encontrás, Belén. Mucho mejor decirle que sí que venga acá. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Belén, si lo encontrás, vení. Si pasa o si no. Eh, chimichurri. Cuando lo encuentres, vení. Dale. Paso, si no. Paso. ¿Qué se le coloca en la pila antes de rasurarla? Eh, espuma a afeitar. Sí, espuma a afeitar, vamos. Ay, no te puedo creerlo rápido. ¿En qué objeto toman los bebés la leche? Eh, un biberón. Mamadera. Mamadera. ¿Qué neutro eso? Te lo dijo el centroamericano. Te lo dije en mi hola. Él trabaja para México y dijo un biberón. Este programa sale en todo centroamericano. No sé, lo enseñaron. Belén. Mamadera, Belén. Callate. No le hagas caso, adiós. Estaba a punto de fijarme. Vamos, Belú. Mamadera. Paso, paso. Paso. ¿Qué endulzante tiene pocas calorías? El edulcorante. Sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. A buscar el edulcorante. Y se lo vi. Encontralo. Qué poco, cuéntate. Y eso que recorre. Belú. Por acá. Vale, García. Silencio. Sargento. Allá, Belú, allá. Allá. Acá está, allá está. Bien, vamos. ¿Con qué se limpia a los bebés cuando se le cambian los pañales? Con una toallita astringente. Sí, toallita para bebés. Para bebés. Astringente, dijo. O algo. Bebé. Vamos, Belú. Búscalo. Es ese. Tenemos diez. Se termina cinco. Cuatro. Che, se lo mismo empatado. ¡Cien! ¡Vamos! Bueno, tres. Bien, Belú, bien, bien, bien. Mira, vamos a ver, está aquí tu tres. Está bien, está bien. Vamos a ver. Nosotros tuvimos una dificultad. Vamos a ver. Eso no es espuma. Boya, trajeron boya. Sí. No es. Edulcorante. Trajeo edulcorante. Eso no es espuma. Espuma de afeitar. No es. ¡No es! No te quiero, Belú. No te quiero, Belú. Es una espuma. Gracias, Belén. Disculpa, ¿hace cuánto no te afeitás vos? Por eso. Gracias por seguir siendo igual. Qué bárbaro. Bueno, tal yendo. Tres a dos. Diez segundos para el equipo número uno. Muy bien, muy bien.